Es de público conocimiento que hemos estado hace unos meses ya eternos en cuarentena por la pandemia del coronavirus, todos encerrados sin saber qué hacer a estas alturas y súper pero súper aburridos. Ahora bien, ¿te imaginás estar encerrado vos solo en todo un hotel? Esto le está ocurriendo a Will Willam, quien es el gerente del afamado Hotel Royal Conte ubicado en la ciudad británica de Durham. En el Reino Unido hay 10.000 hoteles que se encuentran vacíos, algunos obviamente hospedan a trabajadores esenciales y habitantes de la calle, pero la mayoría de ellos debieron cerrar al comienzo de la pandemia. Willam se encarga por sí solo de mantener el patrimonio local viviendo en un complejo que consta de 150 habitaciones, todo con la intención de que, cuando se reabran las puertas, estén condiciones para sus inquilinos. Por citar un ejemplo, tiene que poner a funcionar los 600 grifos que hay en el hotel durante 5 minutos para controlar la correcta circulación del agua, vaciar los 170 inodoros disponibles al menos dos veces a la semana, los cajones de cada habitación deben abrirse para mantener el aire en movimiento y evitar el moho. Willam se muestra optimista de que la recepción del Royal Conte pronto se llene del ruido de sus clientes. La gente siempre viajará, solo quiero asegurarme de que cuando llegue ese día el cliente entre y tenga ese factor sorpresa. Como dato curioso, el hotel estuvo abierto durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.